El informarnos a la TikTok, o sea, yo soy un anti-TikTok, no es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, yo hablo de espacio y a mí me gusta siempre contextualizar, pero lo que tiene más éxito, eso es lo que tarda un segundo, pues sí, es importante, se decía antes que bueno y breve, doblemente bueno, pero en un segundo no se puede. Entonces, hay que enfrentar eso y el libro requiere tiempo, pero también tiene cosas insustituibles.